dale dale el mejor equipo de latinoamérica y el caribe anoche mandó al área de cuidados intensivos a lo que es el equipo de los leones del ecogido gracias por participar siempre deben ser 6 van a quedar 4 para el siguiente la siguiente ronda y anoche el equipo de las águilas pasa el round robin para quien pida un fuerte aplauso aplaudimos todos no aplaudimos todos correa a qué se debe que el round robin arranque tan tarde en esta oportunidad porque siempre hemos visto que el round robin arranca dos días después como mucho en este caso quien complicó la vaina fue el juego del 16 y gigante que se suspendió el jueves que se jugó sábado porque si no se jugaba ese juego el play in comenzaba el sábado seguía domingo draft el lunes y se podía jugar martes y miércoles pero ahora tú no vas a hacer nada con hacer el draft mañana y jugar el jueves para parar porque tú no vas a jugar el 24 ni el 25 y el 26 jugadores que se van de viaje vienen ese día porque el gringo y el pelotero dominicano que va a jugar en grandes ligas el día clave de ellos no es el 24 es el 25 es el día de navidad entonces tú vas a tener que jugar un juego para parar y volver el lunes si es lo mismo y si bien es cierto que los equipos tienen para pagarle vuelo a los jugadores en este caso se le complica un chismado porque por ejemplo Peter O'Brien se fue hace rato pero en el caso de que lo elija que no que no se juegue que no se hubiese jugado el gigante y Lisey Peter O'Brien estuviera en el país entonces se va contratado se va el 24 pero está contratado ya pero entonces Peter O'Brien no está contratado y no está en el país eso lo dicen de aquí a mañana fulano si te elegimos tú juegas porque cada vez que eligen un pelotero en el draft de nativo ya sea de importado le dicen estamos elegidos y tú vas a jugar para evitar lo que pasa cuando lo de Anderson Hernández hace unos años y Juan Carlos Pérez y Soilo que le dieron muy duro los agiluchos donde jugaron el Lisey se vio feo si pero no pasó no pasó de una simple crítica en el caso de Anderson Hernández fue fue un poco más él se devolvió porque hubo amenazas fue un poco más pesado hubo amenazas y a mí Franchi Cordero de lo que siempre ha dicho que no juega con otro equipo que no sea su equipo si que se hace y Emilio Bonifacio dijo también yo no juego con otro equipo que no sea el Lisey no me siento identificado yo difiero de ti porque con respecto a eso recuerda que hay jugadores que han puesto mejores números jugando con otros equipos que con su mismo equipo y hay jugadores que le han ido más bien siendo refuerzo de equipos que con su equipo mira por ejemplo recuerda el caso de de los jugadores de los toros que han pasado a las águilas que al final de la jornada terminan siendo de las águilas es porque a ellos le ha ido mejor con las águilas que con su equipo porque por ejemplo los toros no iban no van regularmente al playoff no no llevan mucho ellos tienen mucho se han quedado fuera como todos los equipos pero es menos pero es menos que los equipos tradicionales por ejemplo el el tercera base de la de las estrella el morenito que que ahora está jugando en los files junior 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 tercera base junior junior si pero jugó tercera base no hace y jugó tercera y seol hace mucho cuando el jugó tercera y seol que fue a jugar con las águilas recuerda que las águilas estaban ofreciendo hasta los fanáticos por ese por junior ley por lo bien que le fue a junior ley con las águilas ahí no entra tu comentario porque el caballo en la estrella y fue caballo con las águilas o sea no que le ha ido mejor no que le ha ido mejor el caballo caballo pero iba menos un paréntesis con relación a lo de Peter O'Brien él se inscribió en la lista de elegibles él está en la lista y ya que estamos en deporte vamos a dar los premios correa que nos han dado el abusador César Valdés triple corona fue seleccionado MVP señores desde cuando no se veía un piche el correa MVP novato del año Edwin Uceta de las estrellas muy bueno muy bueno y muy merecido Luis Pipe Urrueta manager del año entonces entonces escucha algo César Valdés debe darle las gracias a las águilas que hoy en día César Valdés es MVP y la triple corona porque es por los juegos de las águilas que bonito se escuchó eso gracias a las águilas a las águilas no, por eso no por eso no César Valdés porque él le pichó bien a todos los equipos sí, pero tú no te acuerdas del juego bueno de él contra los toros tú no te acuerdas del juego bueno de él contra el escogido todos se acuerdan del juego bueno de él contra las águilas por la metida de pata que hizo Rolín Fermín que dijo él es bueno él no es tan bueno no, él dijo él es bueno él lo que no es él no es tan bueno pero gana él no es tan bueno pero gana otra metida de pata Rolín Fermín eso fue lo mismo que lo mismo que he pasado una vez con cuando eso yo creo que tú estabas en Aquí se habla español el show de de León no le entró por mí ok León una vez llevan a Alexander Corleone y dice alguien Alexander Corleone un humorista muy bueno un humorista espectacular y en el aire dijo León y dice no, no, bueno no un humorista mentira claro esa es la checha de Alexander Corleone mentira llama León tú tienes el nombre de León llama León que fue lo que tú dijiste en Aquí se habla español cuando presentaron a Alexander Corleone como un humorista espectacular espectacular no di un humorista bueno en el aire los toros pusieron disponibles a Rubén Sosa Magneuro y Sierra Félix Pie y Abraham Almonte Abraham Almonte sería un buen refuerzo si Abraham Almonte Almidestro buena defensa y ha pasado por varios equipos Abraham Almonte si ha escogido y Toro Félix Pie no porque si estamos tengan buenos brazos los piernos jugadores del cuadro está Cristian Adames Alejandro Mejía Markin Canelo Jamaica Navarro y Pedro Florimón ahí está Florimón Napoleón Calzado no está en su magnífico Florimón que convente receptores John Núñez Hanley Marte Rowdy Reed los importados Juan Graterol Cacher primera base Peter O'Brien y Tim Peterson lanzador del escogido no han dicho nada todavía quienes están son pocos del escogido pero son pocos del escogido cuando dejen de gritar cuando dejen de los hipios ellos lo eligen el escogido lo fue bien el escogido es un equipo que no necesita eso el escogido es un equipo que pierde y se va tranquilo para su casa como todos los años como siempre pero estamos acostumbrados a eso no como los llorones de la sangre ayer anunció que ayer anunció que el 2000 la temporada 2022 2023 va a ser la última temporada del capitán del escogido Wilkin Castillo dijo Wilkin Castillo que él va a salir a un juego se retira pero que se va a quedar para ayudar al equipo del escogido pero para ayudarlo a que si muy inteligente funciona pero si él está jugando y no lo ha ayudado a nada entonces dime tú para que lo va a ayudar a no jugando está invitado a lo mejor sin jugarlo que diga Soriano que se vaya a lo mejor sin jugar lo ayuden el que dice el cookie él puede hacer un pelotero se retira entonces dice para su casa ya no puede jugar más pelota no puede jugar la semana a pelar guandule donde está como está este muchacho donde está en Polonia perdón Martínez donde está en Polonia creando vaina hay cosas donde está en Polonia donde está en Polonia en el equipo de las águilas trabajando con el Licey y Ronnie Beliar trabajando con el Licey José Oferman cogiendo lucha con el Licey pero ustedes saben que está cogiendo lucha porque cuando traen a Oferman a manillar cuando el equipo siempre está en en baja en baja entonces él coge la lucha y lo lleva pero no es que no está cogiendo la lucha porque ustedes lo saben que está cogiendo la lucha no 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 lo traen y gana y cuál es el problema pero que coge la lucha señores él no porque él está cogiendo lucha él está del sábado bebiendo sin problema porque Oferman porque hasta Gordo se ha puesto porque Oferman porque Oferman no arranca desde el principio con el equipo si es tan bueno si ustedes saben lo traen para apagar el fuego y viene el equipo gana viene el equipo y pasa él no es bueno pero gana el escogido tiene el juego de eliminación señores una racha mala no más el juego de eliminación perdieron el 2018 de las águilas 7 a 0 perdieron de los toros en el 19 4 a 3 perdieron 8 a 4 de las estrellas en el 2020 perdieron 2 a 0 de las estrellas en el 2020 eso fue similar al dos juegos en el 2020 de las águilas perdieron 9 a 5 y 2021 ganaron 1 12 a 9 y perdieron el otro 5 a 3 tienen 1 1 2 3 4 5 1 ganados y 6 perdidos del 2018 hacia acá y el año que viene bloqueado cuántos eliminados tiene el escogido perdón 6 juegos perdidos en el eliminación 7 ellos fueron a dominican go tal y a taylor eliminado ahorita corre pregunta ¿dónde está fulano? ¿dónde está fulano? ¿dónde está que yo qué? y yo me pregunto ¿y dónde está la guagua? Miguel Tejada Miguel Tejada con una situación por una equivocación pero él no pero él no estaba él no tampoco no es que él estaba muy alejado del equipo de la sagla estaba cerquita ahí y había invertido en los gigantes del Cibao que no se sabía después de su ahí me da cosa Miguel Tejada un pelotero que debíamos deberíamos estar hablando solamente de sus cosas positivas de cosas buenas los últimos años son cosas negativas ¿a qué se debe eso realmente porque no es verdad que Miguel Tejada no tiene 300 mil pesos para pagarle a una gente que le hizo un trabajo y si bien es cierto tú entiendes que ese trabajo no cuesta eso llama a la persona señor mire yo entiendo que ese trabajo no cuesta 300 mil ese trabajo cuesta 200 mira 200 y si tú quieres no vamos a la justicia pero ya yo te pagué 200 hay gente que son truqueros que tengan cuarto sí pero eso depende de la persona que sea pero para caer preso yo siempre he dicho no es este caso pero a mí alguien me puso ahora que tú dijiste eso de él alguien me dijo el que no tiene para pagar no es mala paga es insolvente el que tiene para pagar y no paga ese es el mala paga en este caso yo lo compraría yo pagaría para no tener ese sonido negativo que tiene Miguel Tejada porque vamos a estar claro por dinero no es el problema eso es lo que yo digo aunque muchos otros se jaltan de que lo cojan de pendejo también que a Miguel Tejada lo cojeron de pendejo con la carrera de la esposa sí cuando se lanzó a cantante ¿cuál es la esposa que era el cantante? su esposa era cantante no sabía bueno unos cuartos buenos te perdiste unos cuartos buenos que regalen regalen unos chelitos unos chelitos a lo mejor yo ofrecieron yo porque el duece fue el programa que yo estaba no le gustaba coger cuartos pero si me la traen aquí la pongo por Suri diario claro abro el programa con el tema de ella lo pongo en el medio y lo pongo al cierre y la opinión de Suri ¿qué? en deporte en deporte en deporte no en deporte no con respecto a lo que tú dices que tú la pones por Suri diario entonces la opinión de Suri no vale nada de al lado de Freddy lo ponemos bloqueado Freddy lo ponemos como los merengueros uno lo veía con el micrófono como los merengueros de los 80 lo ponemos para combatar micrófono con un micrófono grabamos una sección que había un bolerita que no querían hacer coro con él porque él estaba complicado le decían coro con blau dale la meta temprano ya la verdad el director de lo que te decía que toca la maraca no hace coro llegaban todos con maraca la verdad que como tú dices Correa ya después que tú tienes una carrera tan tan limpia tan cotidiana y te quiere tanto la gente tú no debes estar de boca en boca por ahí con percata minuta de disparate tú debes tratar de subsanar eso para que tú termines por lo alto y buscase un asesor de imagen también son seis líos que ha tenido Miguel Tejada un chule demasiado buscase un asesor el tema de edad de nacimiento fue verdad sí el tema de los gigantes de la compra tema de los gigantes tema con un cheque hace años con un hermano que hace como cinco años de eso verdad un positivo del hijo que fue el hijo pero la gente dice el hijo Miguel Tejada un de bola se le pega a él aunque no sepa nada de eso se le dio Miguel Tejada un palo que le dio una vea es que él debe ya de buscarse una persona que le haga las relaciones públicas y le haga un manejo de crisis para que limpie su imagen y le coloque cada cosa en su lugar eso tiene que hacer no tiene que hacerlo no es tarde todavía porque no la han condenado por nada ni está tan mal pero tiene que hacer un blanqueo de imagen Samy Sosa le ha ido tan bien porque Samy Sosa desde el principio Samy Sosa hizo un blanqueo de imagen y Samy Sosa vamos a estar claro Samy Sosa después que empezó a trabajar con tu amigo de Aguarre que le quitó toda esa cadena ese gracerío ese Kelly lo que no pudo quitarle fue el gasto de la fiesta de su cumpleaños que se alejó mucho de los atletas nunca invitó a un atleta siempre eran figuras de las hay farándula este muchacho como el centro Feliz Sánchez no fue a esa fiesta no ya cuando Feliz Sánchez bueno sí Feliz Sánchez estaba en la palestra porque yo no recuerdo a Feliz Sánchez por lo menos aquí en la Nacaona no porque después tú ibas a esa fiesta tú ibas a esa fiesta como público si en la calle no se veía y imagen y Jochi fue una estando yo en el programa Jochi fue una vez y me dijo no había ningún pelotero no había nadie y en casa del campo también después se hizo no había nadie fíjate que Sammy Sosa tú no ves fotos de Sammy en retiro con pelotero ni atleta ni nada que eso está bien eso es lo que él decidió pero que tiene que dejar de hacer negocio con gente sí hombre ya cuando mira cuando yo llegué él debe comprar comprar edificios y alquilar cobrarlo el mismo estoy en el carro la llipeta blanca está al frente su recibo recibido el señor Cristian Soriano la suma de 8500 pesos aquí del apartamento lo engañaron lo engañaron en Panamá lo engañaron en Panamá feo feo como con 100.000 euros mira que Dios se metió aquí por hacer negocio pero que no es su área el primero que se le aparece el 30 aló bueno como tú estás es que tal quién es es Sammy baja que estoy aquí no no es que no andrea paso es que no andrea coño Sammy se me puso mal muchacho ven mañana no 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 Sammy no mande no mande yo estoy abajo yo estoy abajo no mande no y Sammy y Sammy con dos talonarios uno del recibo de pago y otro talonario que diga en el A8 en el cuarto nivel hay que ponerle la tapa del baño es un grupo de propiedades de inquilinos el administrador del grupo señores voy para allá voy a hablar un almoraje que me están haciendo en los Q pero de ahí paso por allá y una doña y una doña y una doña que le manda una nota de voz don Sammy don Sammy traiga bargón que aquí se han metido unos jodidos ratones al señor al señor del 15 que no diga que no está y que estoy viendo su carro y sale un artículo en el periódico you say today Sammy Sosa recibe una pensión de 14 mil dólares mensuales además de todos los años un millón por firma de autógrafo y él llama ese día mire que estoy complicado estoy muy complicado ¿ustedes creen que yo soy Sammy Sosa y no tengo gastos? señor no o si no le dice señores en este condominio hay cuatro familias en el grupo hay cuatro familias que no han pagado y yo necesito ese menudo en este mes solamente me entró el dinero de grande liga el millón de dólares a mí no me ha entrado más dinero paguen esos 14 mil 300 por más dinero que usted reciba cualquier deuda hay que pagármela es mi dinero ustedes saben que con esos chelitos que yo le pago al que velaba la colección de carros yo tengo claro esos dos tinacos que yo puse me salieron carros claro resuelvan tú sabes que ahorita Correa habló de que él no invitó a su colega de béisbol de béisbol él lo invitó y qué pasó lo que pasa es que él le dijo en la invitación él decía yo voy a estar adelante esperando y recibiéndolo cuando ellos llegaban y ven a este blanquito mira blanquito en la nota decía Aquiles Correa pelotero de grande liga invitado a la fiesta de Sammy Sosa en la puerta estará el comunicador y cronista deportivo el del Lisey como que ella Franklin Mirabal entonces para atrás le tiraban pero él no se va a volver a casar porque ya yo le di para una boda ya yo le di para una boda y es jefe de un departamento el sogro de Franklin yo creo que este matemático no le va a durar Franklin sí el papá de la mujer es de Penny Báez de Penny Báez el papá de la novia vamos a ver es jefe de un departamento sí te voy a decir aquí ahora mismo él lo nombraron ahora cuando cambiaron en el gobierno en la red fue la policía cuando cambian la policía pone su gente aquí pues claro pone su gente ay mira el borrón el post ella me agrada ella me agrada porque es una chica que se ve que se prepara o dale un anillo entonces míralo aquí míralo aquí está de cumpleaños él es Orlando Báez Severino se llama el señor y él lo nombraron hace par de semanas te voy a decir creo que fue en el sur comandante de área por un general coronel sí sí con este él va a durar sí nosotros lo va tiene que durar no él va a durar por dos razones porque él no le puede votar a la hija a un general ni que como él votó la otra ni quitarle carro y ese carro tiene que llegar con el nombre a él lo nombraron correa ella puso el post el 7 de diciembre dice felicidades papi Orlando Báez Severino por su ascenso como director policial de Santo Domingo este así aquí lo vi yo lo que sé es que Samizosa está preparando un cumpleaños bacano bien duro de verdad y el que va a animar esa fiesta musicalmente es Sergio Vargas excelente el legrito de Villa yo creo que tú me un momento para dejar el programa aquí mismo por música pon una vez Sergio no no ponme cuidado si tú me vas a salir yo quiero que tú me llames y dime dónde y dime dónde yo quiero que tú me llames y dime dónde yo quiero que tú me llames yo quiero que tú me llames